la cámara está conectada ya ¿cómo están chicos? ¿cómo les va? muy buenos días con todos, ¿cómo han pasado? buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cómo les va? un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien no se olvidará por favor, revisar la plataforma revisar las actividades de igual manera buenos días licenciado ¿cómo está? muy buenos días buenos días ¿cómo están chicos? ¿cómo les va? ¿cómo están? no se olvidará por favor, seguir revisando las plataformas, las actividades si tenemos algún documento pendiente por favor, de igual manera pues presentarlo, ¿no? y también tratemos de estar al día en las pensiones para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la primera guerra mundial ¿no? como ustedes saben la primera guerra mundial o un enfrentamiento mundial generalmente está caracterizado por la participación de la mayoría de los países en el mundo ¿no? y como ustedes saben una guerra pues realmente es una situación muy difícil muy complicada y además de ello en este caso la economía sí es sumamente detenida ¿no? obviamente por los enfrentamientos la primera guerra mundial también es conocida como la primera guerra atrincherada es decir que prácticamente en este caso se ocultaban los soldados ¿sí? en la tierra en forma de trincheras y obviamente pues atacaban a los enemigos ¿no? y además de ello en la primera guerra mundial se aplicaron diferentes gases tóxicos que ya los vamos a revisar sí muy bien características me ayuda por favor el señor Jorge Tipantuña por favor licenciado muy buenos días la primera guerra bueno esa parte no la puedo visualizar consecuencias la primera guerra mundial 1914-1918 fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes el conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa pero los dos bandos buscaron aliados más allá de sus fronteras a principios del siglo el siglo 20 los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios pero la guerra marcó una era de nuevos estados independientes millones de soldados lucharon en una guerra de trinchera donde las condiciones eran infrahumanas la tecnología armamentística evolución evolucionó muchísimo en cuatro años aparecieron nuevas armas automáticas cañones y tanques aún más mortíferos excelente muy bien muchísimas gracias diez ahora si bien es cierto la primera guerra mundial tuvo un comienzo entre los años de 1914 a 1918 en donde obviamente se agruparon por bandos y además de ello fueron lo que son enfrentamientos por luchas territoriales si bien es cierto aquí en la primera guerra mundial se establece que los millones de soldados prácticamente lucharon en situaciones en condiciones en lugares si infrahumanos en esto también se le conoce como les decía la guerra de las trincheras miren justamente del lado izquierdo que tenemos acá se ubicaban los soldados si se ubicaban los soldados abrían lo que es una apertura en la tierra y se ocultaban si al momento que salían los enemigos obviamente pues salían directamente a atacarlos no miren justamente acá podemos observar lo que se colocaban palos en este caso con alambres de púas obviamente para que no transitaran los enemigos no y miren la situación en este caso de las trincheras era una condición sumamente difícil no entonces ahí mismo directamente tenían que dormir tenían que comer tenían que pecar entonces era una condición bastante deplorable por decirlo así para los soldados obviamente que tenían pues que estar en estos territorios en estos sitios para atacar a los enemigos no además de ello también podemos determinar que justamente en la primera guerra mundial se conocen y aparecen lo que son las armas automáticas no los cañones y los tanques que poco a poco fueron convirtiéndose en armas más mortíferas no e inclusive ven aquí aparece lo que son formas de comunicación mediante la clave morse o morza que se le conoce hemos escuchado alguna vez esa clave no ya prácticamente es un sonido así más o menos no sé si me escuchan ¿me escucharon? ajá sí sí pero eso sí es dentro de la vida militar en este caso de telecomunicaciones excelente es enviar información mediante los sonidos sí mediante los sonidos obviamente mandaban información eso obviamente se lo hacía para que el país contrario o el ejército contrario no logre determinar la información entonces una gran habilidad que también lograron desarrollar lo que son estos soldados en estos enfrentamientos ¿no? ahora vamos a determinar cuáles fueron las consecuencias de la primera guerra mundial me ayuda por favor la señorita Gladys O'Maira por favor ya buenos días licenciado la primera guerra mundial y sus consecuencias además seis millones de personas murieron por culpa del hambre las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra hubo más de 20 millones de heridos la primera guerra mundial ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevo armamento así aparecieron las armas y cañones automáticos los carros blindados los aviones y submarinos de combate también se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos como el gas el gas mostaza que no era letal pero incapacitaba a los soldados en el terreno de combate de modo que no podía no podían defenderse tanto en los países vencedores como en los vencidos las ciudades fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados la guerra fue muy cara para algunos países que quedaron arruinados y tardaron décadas para recuperar la economía excelente señorita diez muchísimas gracias muy bien ahora una de las consecuencias más difíciles que tuvieron en la primera guerra mundial fue el asesinato de más de 26 millones en este caso de personas una situación sumamente difícil sumamente complicada 6 millones de personas murieron dentro de los inicios del enfrentamiento 20 millones en este caso quedaron heridos otros fallecieron entonces era una situación sumamente difícil recordemos que a pesar del enfrentamiento también aparecieron enfermedades aparecieron lo que son tiempos de hambruna porque obviamente las empresas las industrias las actividades económicas estaban completamente destinadas a la guerra a los enfrentamientos algo también que mencionar que dentro de la primera guerra mundial estuvo un crecimiento bastante acelerado de la revolución industrial lo que eso permitió en el parte militar tener lo que son herramientas más avanzadas utilizar en este caso recursos de primera mano crear lo que son armas y cañones automáticos carros blindados aviones submarinos también de combate entonces realmente este enfrentamiento sería una época en donde el desarrollo industrial estuvo sumamente avanzado y eso permitió que las armas para los enfrentamientos obviamente tengan una mayor distancia tengan mayor alcance y obviamente sean utilizadas para los enfrentamientos también podemos determinar la aplicación de diferentes gases tóxicos como el gas mostaza ¿qué es el gas mostaza? ¿o qué hace el gas mostaza? eso asfixias licenciado ya muy bien ¿qué más? puede causar quemaduras tal vez puede causar también son gases muy bien la salud excelente dañaba lo que es la visión afectaba directamente a los sentidos y además de ello era un gas que no era por decirlo así tóxico sino más bien en este caso incapacitaba a los soldados en los terrenos de combate ¿no? por ejemplo a este tiempo tal vez hemos participado en cuando son en este caso en levantamientos populares y las fuerzas militares votan gases ¿alguna vez hemos sentido gas en nuestra nariz en nuestro rostro? sí ¿cómo es esa experiencia? ¡veísima! ¿cómo le hace llorar? muy bien nos hace llorar ¿qué más? asfixiado las vías respiratorias de la cara en los ojos quema la piel cuando tenemos un gas en la cara quedamos ciego eso arde y queda la piel rojita o sea se eso molesta incomoda excelente muy bien entonces es algo similar al gas mostaza si eran lanzados el gas mostaza afectaba a los soldados y obviamente pues no podía desenvolverse de la mejor manera y eso obviamente pues permitía al ejército contrario pues aprovechar ¿no? entonces miren ya empezaron a utilizar gases tóxicos empezaron a tener herramientas de combate más avanzadas y además de ello directamente empezaron a atacar lo que son ciudades en donde contaban con economías sumamente estables ¿no? miren por ejemplo en las imágenes que tenemos acá prácticamente los soldados estaban directamente con cercas de alambre sumamente gruesas y custodiada por ellos además de eso podemos observar lo que son los primeros aviones de combate ¿sí? que también los utilizaban obviamente para lanzar bombas miren justamente acá estaban los gases tóxicos miren como lanzaban los gases ellos se ocultaban y los atacaban de esa manera ¿no? entonces por ejemplo los gases que tenemos al día de hoy son similares a los cuales se aplicaron en la primera guerra mundial cuando nosotros tenemos una sensación de gas en nuestro rostro nos arden los ojos no podemos respirar bien nos dificulta caminar en algunos casos también nos podemos desmayar ¿no? entonces eran gases que obviamente fueron fabricados perdón en este caso con la finalidad de incapacitar a un soldado y más bien pues tenerlo en un estado sumamente débil por decirlo así y de ahí pues aprovechar en este caso con las herramientas ¿no? empezaron a utilizar lo que son máscaras para los enfrentamientos ¿no? ahora vamos a determinar también cómo fue el papel de la mujer dentro de la primera guerra mundial me ayuda por favor la señorita o el señor me ayuda por favor la señorita Hermelinda por favor buenos días uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral ante la falta de hombres que estaban luchando en el frente ellas ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido el armisticio de la primera guerra mundial se firmó el 11 de noviembre de 1918 ahora hace 100 años el objetivo era detener los ataques y construir la paz pero los vencedores tuvieron una actitud revanchista que no ayudó a la reconciliación las condiciones del armisticio de con piez imponía duras represalias contra Alemania país de la triple alianza que había liderado la ofensiva Alemania perdió todas sus colonias y parte de sus territorios fue obligada a entregar todas las armas y desmilitarizarse además de pagar una cuantiosa indemnización por los daños provocados excelente muy bien diez muchísimas gracias ahora miren por ejemplo en el caso directamente de los soldados no obviamente estaban en los enfrentamientos en la guerra y como ustedes saben cuando directamente faltan soldados o faltan en este caso participantes en el enfrentamiento utilizan a los ciudadanos ahí directamente empiezan a hacer el llamado a jóvenes de entre 18 de 12 bueno que en este caso puedan participar en los enfrentamientos sin embargo para aquella época en este caso la mujer jugó un papel fundamental dentro de la primera guerra mundial ya que la mayoría de los hombres estaban en los enfrentamientos ellas directamente se dedicaron a tratar de mejorar tratar de reactivar la economía las industrias y ellas directamente ocuparon lo que es la parte económica no aquí también podemos establecer sí que en el caso de los años de 1918 el 11 de noviembre se da lo que es el armisticio o la finalización del enfrentamiento y obviamente se dan una serie de normativas en este caso en donde prácticamente acusaban a Alemania por el enfrentamiento que realizó en la primera guerra mundial y pues tomaron lo que son represalias en contra de este país no en este caso directamente obligaron a que Alemania perdiera todas sus colonias todos sus territorios y además de ello obligaron también a que Alemania entregara todas las armas y desmilitarizarse en este caso con toda la población además de ello también obligó a Alemania en este caso pagar una indemnización ¿qué es una indemnización? un pago o una remuneración o algún tipo de daño o perjuicios causados ¿cómo decir un pago de multa? por un pago hacia un daño ¿no? y eso obviamente pues obligó a que Alemania en este caso lograra directamente tener un resentimiento sumamente fuerte en este caso dentro del armisticio de Copenhague que se le conoce en donde obligaron a Alemania a perder todos estos requisitos y además de ello pagar esta indemnización ¿no? lo que justamente obligó en este caso a Adolf Hitler en la segunda guerra mundial a tener lo que es un enfrentamiento con las potencias europeas con la finalidad de no seguir pagando esa deuda ¿no? ahora vamos a determinar qué consecuencias trajo lo que es la primera guerra mundial es decir después del gran enfrentamiento me ayuda por favor la señorita o el señor la señorita Verónica Torres por favor buenos días licenciado si me escuchan buenos días si lo escuchamos la primera guerra mundial y sus consecuencias el mundo cambia sus fronteras al final de la guerra también tuvo consecuencias geopolíticas las grandes potencias europeas participaron en el conflicto para defender sus colonias y ampliar sus dominios conquistando el territorio de las demás sin embargo el resultado final fue muy diferente la primera guerra mundial supuso el fin de los cuatro grandes imperios en Europa el imperio austro húngaro el imperio otomano actual turquía el imperio alemán que incluía partes de francia bélgica dinamarca y el imperio ruso excelente señorina diez muchísimas gracias ahora después del enfrentamiento que tuvieron en la primera guerra mundial los cuatro grandes imperios que existieron prácticamente se disolvieron ¿no? el imperio austro-húngaro el imperio otomano en la actual turquía el imperio alemán que incluía territorios de francia bélgica dinamarca y el imperio ruso ¿no? que fue diseminado por estos enfrentamientos miren por ejemplo acá si podemos observar las imágenes justamente del lado derecho tenemos lo que son las trincheras donde prácticamente se ubicaron los soldados para los enfrentamientos miren aquí tenemos imágenes en donde podemos detallar las primeras metralletas miren sí y las condiciones de vida que obviamente vivían los soldados ahora la paz armada que fue una época entre los años de 1850 a 1914 es decir prácticamente unos meses antes del enfrentamiento de la primera guerra mundial prácticamente se cataloga que fue un momento de paz por decirlo así en donde prácticamente la mayoría de los países europeos lograron tener una serie de economías estables rentables y obviamente a pesar de las crisis que podían existir no tenían lo que son enfrentamientos bélicos no ahora vamos a determinar lo que son sus características me ayuda por favor el señor o la señorita me ayuda por favor la señorita enid buenos días le dicen paz armada la paz armada 1870 1914 es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914 anteriores a la primera guerra mundial fue un momento de intensa carrera armamentista y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos denominados triple alianza y la entente cordiale o triple entente cuando la triple alianza alemania australia e italia ampliaron su capacidad militar la entente cordiale rusia francia inglaterra trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar la industria de armas aumentaría considerablemente en recursos además la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso además casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista la paz armada en 1870 y 1914 fue uno de los periodos más notorios antes de la primera guerra mundial excelente señorita diez muchísimas gracias muy bien ahora si bien es cierto aquí directamente podemos determinar cómo fueron los grupos que se aliaron para los enfrentamientos la triple alianza por un lado estaba alemania austria e italia mientras que del otro lado la triple cordial que se le conocía estaba directamente rusia francia e inglaterra que fueron los dos bandos en este caso que tuvieron los enfrentamientos además de ello cada grupo en este caso contaba con un desarrollo industrial sumamente grande sumamente avanzado por ende pues los conflictos eran bastante grandes y las armas a utilizarse eran sumamente desarrolladas aquí también podemos hablar que fue una época en donde la obligación al servicio militar prácticamente lo hacían jóvenes a una temprana edad y eso lo hacían directamente esas potencias porque ya se estaban preparando para el enfrentamiento ¿no? ahora el servicio militar en la actualidad ¿es obligatorio o no? no no no, profe ya no es obligatorio ya no ya no es obligatorio ya no es obligatorio ¿desde hace qué tiempo ya no es obligatorio? hace unos tres años cuatro años ¿desde que firmamos la paz con Perú creo? eh, no ya ¿así será? es ¿se habla? desde el dos mil ocho no es obligatorio pasando el dos mil ocho dos mil nueve excelente muy bien al día de hoy como ustedes saben el servicio militar por decirlo así no es obligatorio sin embargo veinte treinta años atrás obviamente todos teníamos que pasar por ejemplo de aquí de curso ¿quién pasó el servicio militar? nadie licenciado mi persona el compañero el compañero Jorjito pasó por el no se quedó por la puerta del cuartel por la puerta del cuartel yo es más estuve en restrenamiento para el conflicto del noventa y cinco estuve en el BI trescientos once oriente Galápagos en Río Bamba muy bien muy bien entonces entonces en este caso por decirlo así el servicio militar sesenta y ocho en Chihulpe ya muy bien tú vas como el otro campo aquí es cierto el servicio militar como tal prácticamente era obligatorio ¿no? desde en este caso los dieciocho años en adelante es decir se cumplía los dieciocho años de ahí sí todos teníamos que ir al servicio militar ¿no? eso obviamente fue un inicio por decirlo así dentro de la primera guerra mundial para que todos los jóvenes tuvieran pues ese amor a la patria y obviamente pues estuvieran preparados para los enfrentamientos ¿no? entonces al día de hoy en este caso podemos determinar que no es obligatorio pero sí todavía sigue existiendo esa normativa en donde los jóvenes directamente puedan aprender un poco acerca de la vida militar ¿no? ahora vamos a determinar qué pasó dentro de la paz armada entre esos años y que directamente lograron tener las características y consecuencias entre los años de 1870 y directamente en 1914 ¿no? me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita me ayuda por favor la señorita Verónica Rocío soy yo la misma no sé no sé por qué está así no sé por qué está así algo lo pasa a mi computadora pero bueno paz armada causas de la paz armada perdón ah no sí sí ayúdame por favor señorita Verónica causas de la paz armada después de la guerra franco-prusiana ningún ningún grave conflicto turbaba la paz en Europa central y occidental sin embargo se aglutinaba una serie de factores para las potencias europeas iniciaron una vestigiosa carrera armamentista la aparición de los nuevos estados grandes Alemania unificación de Alemania e Italia unificación italiana conflictos entre los estados europeos durante la expansión colonial el sentimiento nacionalismo romántico alentado principalmente por Alemania que ensalzaba la idea de que cada individuo pertenecía a una nación nacionalismo exagerado exagerado la guerra económica es un ambiente liberal principalmente por Alemania Inglaterra excelente señorita muy bien ahora si bien es cierto aquí tenemos que destacar directamente que a raíz directamente de la paz armada se dieron el desarrollo de dos estados grandes la unificación de Alemania e Italia que prácticamente para aquellos años estaban directamente en conflictos si bien es cierto aquí también podemos determinar que dentro de estos enfrentamientos la mayoría de personas la mayoría de soldados eventualmente perecieron tanto por las enfermedades que fueron apareciendo con los gases tóxicos con los enfrentamientos además de ello se dieron pues una serie de acontecimientos antes de la primera guerra mundial como el caso directamente de la crisis de Marruecos en los años de 1905 y 1911 en donde prácticamente Alemania intentó que Francia no creara protectorado en Marruecos es decir prácticamente no cuidar estos territorios y obviamente tuvieron conflictos con Gran Bretaña que estaba directamente sacando y protegiendo directamente por decirlo así los territorios los recursos de estos sitios lo que obviamente nos vio con buenos ojos Alemania y eso poco a poco desencadenó pues en la primera guerra mundial aquí también podemos hablar de la cuestión de los Balcanes en donde prácticamente la mayoría en este caso de los imperios estaban justamente luchando por tener este territorio si bien es cierto en una zona extensa de Europa y obviamente pues la mayoría de países en el caso de Alemania en el caso de Italia buscaron aprovecharse del territorio de los Balcanes ya que gozaba con recursos sumamente grandes y eso eventualmente Alemania pues quería aprovecharse lo que obviamente Inglaterra Francia no permitió y eventualmente desencadenó la primera guerra mundial entonces fue un enfrentamiento sumamente grande sumamente difícil entre los años de 1914 1914 a 1918 ¿no? en donde participaron la mayoría de los países europeos en diferentes bandos y obviamente terminó en este caso con derrotar directamente a Alemania ¿no? en donde eventualmente fue castigada en donde se le obligó directamente a detener lo que son sus herramientas militares y además de ello pagar lo que es una indemnización sumamente alta a los países europeos ¿no? como ustedes saben también tuvimos una segunda guerra mundial ahora ¿en qué año se dio la segunda guerra mundial? 10 en este momento a ver ¿en qué año se dio? ya cumplió ya cumplió en 1914 casi casi pero no en 1939 39 a mil el primero de septiembre de 1939 muy bien de mil a ver de mil novecientos dieciocho a mil novecientos treinta y nueve ¿cuántos años habían pasado? 21 de 21 21 años dice 21 años excelente miren por ejemplo desde 1918 que Alemania en este caso quedó directamente destruida por decirlo así en la primera guerra mundial logró levantarse cerca de 20 años ¿no? y obviamente fueron 20 años en donde guardaron y guardan hasta el día de hoy lo que es un resentimiento muy grande con los países europeos lo que en este caso también desencadenó la segunda guerra mundial cuando Hitler directamente no quiso seguir pagando la indemnización y además de ello él pensaba que Alemania tendría que convertirse después en el dueño de toda Europa ¿no? entonces fueron factores que poco a poco fueron desencadenándose también dentro de la segunda guerra mundial ¿no? entonces miren en el caso de la primera guerra mundial fallecieron por decirlo así más de 26 millones ¿no? y en este caso fue una situación sumamente complicada la mayoría de los países europeos directamente quedaron destruidos las economías directamente quedaron estancadas y además de ello los grandes imperios en este caso que existían de aquella época quedaron pues disueltos ¿no? y eso obviamente dio paso que en algunos años se diera la segunda guerra mundial y pues un enfrentamiento sumamente difícil sumamente fuerte por decirlo así en donde prácticamente Alemania tenía un objetivo ¿no? reivindicarse directamente con su población pero más de ello si el tratar de conquistar todo el planeta ¿ok? bien chicos alguna duda alguna inquietud hasta ahí por favor ¿no Lizen? nada Lizen todo está claro gracias Lizen una preguntita por favor claro dígame por favor este tal vez nos puede habilitar la la tarea de ¿cómo se llama? se me fue el nombre la independencia las independencias ¿no es habilitada? no Lizen por que nos habilite porque eso ya vimos ya muy bien entonces en este momento ya voy a pedir autorización la plataforma automáticamente ya tendría que haberles habilitado ¿no? muy bien entonces ya lo vamos a revisar voy a preguntar a coordinación académica para que por favor nos ayude ¿sí? bien chicos nos quedamos hasta ahí por favor de mi parte un excelente día se cuidan mucho Dios me los bendiga siempre nos vemos el próximo sábado gracias 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 muchas gracias gracias